Bueno, ha finalizado la jornada de pista acá en el velógromo de Peñonés. Estamos junto a Cicco Muñoz, conocido dentro del ambiente del ciclismo. Y la impresión de lo que ha sido esta jornada y la gran actuación de Luis Mancilla. Buenas noches, Cicco. Mira, Luis Mancilla borró todo lo malo que había pasado en el ciclismo. Con esos dos triunfos que tuvo, borró todo lo malo que hayamos sufrido y lo que seguimos sufriendo. Esperamos que en la ruta del domingo las mujeres y los varones hagan algo, a ver si ganamos alguna medalla que sea de oro. ¿Estás contento con lo que viste en general de toda esta proyección que hay, estos nuevos cambios? Mira, los nuevos cambios me gustan, pero hasta este momento no hay ni un fruto. O sea, hay que empezar a ver los frutos ahora. Hay que esperar los frutos para dar una opinión. Ojalá que las cosas sean para mejor y ahora este velógromo lo usemos y empecemos a dar de carrera todos los fines de semana a nuestros corredores y a nosotros mismos que somos los que también vamos a correr por Chile. En serio, a todas partes del mundo vamos a correr. Así es. Oiga, aprovecharé de mandarle un saludo a Luis Mancilla que nos visita también en nuestra página. Ya, un saludo a Luis Mancilla y muy feliz por lo que hizo. Y ojalá que siga tirando por arriba. Gracias, Cicco. Gracias, Cicco.